hola amigas y amigas de youtube realizaremos un embossing a una laptop asus 17.3 la medida primero comenzar en decirle que tiene 2.5 de micro posee un disco duro de 1 terabyte y además de eso viene con una memoria ram ddr3 con 8 gigas de ram sabiendo ya estos datos entonces nos introducimos y mostraré la computadora en sí o sea la laptop acá pueden ver su precio y dónde lo compré es un micro intel inside dual core que alcanza 2.5 muy buena el acto para trabajar y para cogerla de diario y ponerla hace lo que tiene que hacer la asus como su nombre lo indica acá lo vemos en busca de lo increíble la verdad que la computadora está de lujo está muy buena acá se la voy a enseñar como antes les dije vamos a ponerla en posición echamos esto aquí para adelante se lo va a abrir acá volvemos a ver en busca de lo increíble y acá está nuestro alato acá se puede mostrar cubierta protegida asus que corresponde sacarla pues acá la tenemos aquí la muestro de que la querían percibir que querían ver aquí es una pequeña introducción como antes les dije amigos y amigas que tiene 17.3 de largo o sea esta laptop no es tosh tiene 2.5 de micro intel inside dual core que alcanza un 2.5 estoy recalcando la información y posee un disco duro de 1 terabyte cuenta con un lector de sd y dvd y reescribible acá la tenemos en todas sus proporciones una pantalla grande y adecuada para trabajar para estudiar lo que quieran cogerlo su cámara micrófono y además de eso el acostumbrado teclado estamos acostumbrados a ello acá se muestra el alfanumérico y su teclado normal y posee un mouse óptico o touch integrado como cualquier laptop acá están las pertinentes que vienen siempre con la laptop que necesitamos conocer o sea son como información y sin más amigos esto quería mostrarlo así es un pequeño unboxing de la asus i7.3 sus características y esto es todo cuenta o viene integrado con un windows 10 windows 10 posee también entrada de tarjeta como acá lo muerto todo un lujo de computador sus perspectivas entradas de usb 3.0 y estas son de 2.0 supuestamente su entrada de sbga y la entrada al internet aquí tenemos los manuales que vienen acá con la computadora casi no miramos nada de esto pero es importante porque dan las especificaciones de la lata o sea de un notebook acá está y acá atrás aquí abajo encontramos el cargador aquí abajo el cargador viene bien arregladito lo que veo lo abrí ya con este cordón viene bien arregladito y aquí tenemos el cargador con una computadora nueva no vienen los cargadores esos grandotes y pesados algo elegante a su estilo como su nombre lo indica en busca de lo increíble acá la tengo prendida muy a mi estilo le puse este papel de fondo me encanta un lamborghini muy lindo de 2018 y así esto es todo amigos si queda conformado al unboxing nos vemos en próximos videos no olvides suscribirse darle like al video si les gustó para que estén actualizados que siempre saco un video distinto diferente porque somos una comunidad que nos convertiremos en millones aprenderemos todo de todo lo que tenemos que aprender a la gente en totale la gente va a ser grande todo lo que nos ha